alejado de un momento de la realidad ahora lo vamos a disponer a disfrutar de un atol de calabaza nada más y nada menos con un invitado especial no va a salir bueno pues ahora a disfrutar realmente ya de lo que es el atol de calabaza en este caso vamos a usar canela canela molida y una raja de canela y luego una raja de canela y piloncillo vamos a ver esa delicia de atol y ya van a ver esas manos cariñosas que nos acompañan esta tarde este día esta noche en este bonito vídeo y ahora vamos a descabezarlo i i i i i i i i i no no por qué no no le abrimos la calabaza wow miren esas malas que carismáticas ¿se adivinan? ¿se adivinan? ¿se adivinan de quién son esas manos? esas manos tarismáticas esas manos llenas de amor y de usura ¿y ahora? bueno pues y aquí ya está en el fuego ya nos partimos hasta los dedos bueno cortándole allí en trocitos y a continuación vamos a esperar a que se ponga blandita y le vamos a echar allí otras cosas para que quede bien sabrosa ¿ya ve? le partimos la madre de la calabaza al estilo salvadoreño ahí vamos aquí hemos decidido que para que nos de un sabor más rico más sabroso al estilo al estilo de nuestra casa hemos decidido a echarle ahorita que está hirviendo el piloncillo para que cuando ya lo llevemos a licuar pues ya lleve la base de lo que es el azúcar y le echamos esa cantidad miren ve dos rodajas prácticamente la otra mitad y si acaso pues dependiendo del gusto le echamos otra rodaja a y le daría un color muy bonito bueno ya tenemos aquí lo que es la calabaza ya a temperatura ambiente que va a ser va a ser dispuesta a hacer licuada mientras tanto vamos a echar aquí la canela y un poco de leche para poder poder para mientras podemos para mientras nos ponemos a licuar lo que es la calabaza con un poco de leche vamos a usar la leche un poco de leche evaporada una nato de leche ahora le echamos una taza de leche entera y unos trozos de canela y la dejamos hervir mientras tanto mientras tanto nos ponemos a a licuar le vamos a echar también azúcar morena al gusto ahí también ese tol va a quedar riquísimo ah ah y ah 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 Le echamos la leche entera para poder licuar. Y ahí tenemos el puré de calabaza. Ahora le echamos acá. Y allí, lo revolvemos hasta que comience a romper con el verdure. Miren mis hermanos. Al final le podemos quitar las ramitas de canela. Para que no se sientan muy fuertes. Mantaza de gato. Ahí vamos a esperar tres veces. Y los servilletes. Ahí está. Ya casi va a romper el verdure. Si ustedes quieren le pueden echar esencia de naranjas. Ya saben, ahí es la naranja que son. O también me decían que le podíamos echar raspado de limón. Pero en este caso pues yo lo, yo y lo. Bueno ya hemos decidido dejarlo así. Con un poquito el que le resalte el sabor a calabaza. Y bueno pues esperemos a ver cómo va a quedar servido. Esa rica poción de calabaza. Y al final se realiza. Nada que. Que en temporada de Ja BÜNDNIS. hora que va haces con essas areomes. A esa poción de calabaza. Que interrisa. De calabazas. Miren como en la vida. Hecha una granilla es una mejoranza de calabaza del h生ker. unas deliciosas y riquísimas galletas de vainilla para acompañarlo tenemos lo que es realmente lo delicioso que exquisito, que sergoso que delicioso pero déjeme decirle una cosa, una tan sola cosa aquí tengo una porción más, por si esto no es suficiente por si esto no es suficiente tengo nada más y nada menos que bien delicioso lo que es como sería ese idea se llamaría empanal de a ispa mire 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 vengo así vean que un super empanagado en lo que dice que déjalo Hasta la próxima Bye bye Saludos a todos